¡Buenas catecillas! ¿Qué tal como estáis? Aquí a Pixelados y chicos estamos aquí en el mapita este que empecé y quiero acabarlo chicos Antes de nada me gustaría que reventase un rebutante de like a ver si llegáis chicos a 20.000 likes para más videitos épicos Y estoy aquí de vuelta con Noni pero antes quiero recordar chicos que tenéis abajo en la descripción mi código JSA Juegos malatitos en la descripción con el código APIO Sin más pues estoy con el policía troll, ¿qué haces policía troll aquí amigo? ¡Hola! Pues mira estaba revisando las porras, enséñame la tuya ¡Mira la porra la tienes aquí! ¡Mira que antorcha amigo! ¡What the fuck me lo da antorchón! A ver voy a leer las instrucciones, ¿vale? Tenemos que conseguir 6 elitras shard y un nexus Tenemos que craftear unas elitras y matar todas las arañas en el lapis lazuli, ¿vale? ¿Estás preparado? ¡Sí! ¿Tú sabes hacer las elitras compañero? Ah, sí, no, sí, no, bueno sí, tenemos que ir a LEN a conseguirlas, ¿no? No, las podemos craftear amigo, hay de hecho, hay que craftearlas compañero ¿Lo busco por internet, my friend? A ver, primero hay que intentar hacer el, pues eso, ah mira, vale, vale, el, o sea, el parkour ¡Vamos! Joder tío, escúchame Oye, pero ¿cómo tienes? ¿Por qué tienes sin primer velocidad? Si coges la pluma, ¿tú tienes la pluma? ¿Qué pluma? Yo, eh, yo es que la llevo incluida, sí Tú no la has estado en otros capítulos, por eso quizás no la tengas, amigo A ver, tengo que cruzar Joder tío A ver, vamos, te animo ¡Ese api como mola se merece una ola! ¡Api mola, api mola! ¡Vamos, vamos, te da, te da, te da, te da, te da, compañero! Vale, vale, preciosa Oye, pues yo iré un poco lento, ¿no? Bueno, no importa, mira, mira, así es como se hacen, compañero, ¿la ves? ¡Oh, sí! Vale, y eso que es, ¿qué materiales son estos? No lo sé, compañero, pero tenemos que conseguirlos Vale, mira, tengo el Nexus, ya tengo el Nexus, compañero Pues destruyelo, lo pillas ¡Ah, qué gracioso eres tú! Aquí el youtuber más gracioso del mundo ¡Mira, veo un cofre, veo un cofre aquí! ¡Oh, tengo una! ¡Eletrasart se llama! ¡Ay, me ha troleado el puto mapa! Joder, es retrasado este tío Vale, Api, necesito que saltes aquí Joder, ¿qué dices, tío? ¿Cómo voy a saltar yo todo eso, tío? Porque tú tienes la pluma y con la pluma, pues, se pluma, ¿sabes? Ah, vale, ¿quieres la pluma? Toma, amigo, toma, compañero Vale, dámela, 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 preciosa No la pierdas, ¿eh? Es lo más importante que tenemos ahora mismo Así que... Vale, ah, pues no, no se puede saltar, Api ¿Cómo se salta aquí? Joder, tío, a ver, Tepe No se puede... no puedes llegar, de hecho, yo lo estaba pensando Digo, ¿cómo vas a llegar ahí, compañero? A ver, vente por aquí Menuda leche me he metido aquí A ver, compañero, vas a venir conmigo, ¿vale? Vale, preciosa, ¿dónde vamos? Ese diamante es enorme, cabrón Madre mía, chaval Con eso te he podido hacer muchas armas flojas Lo pillas Me he cagado Ya paro, loco Vale, escucha, necesitamos tu pluma, ven, compañero Es tu pluma Pues cántame Fiesta, fiesta Vale, ponte aquí, ponte aquí, escúchame Ponte aquí Y cuando te diga yo aceleras, ¿vale? O tira hacia adelante todo el rato Todo el rato con la pluma de mano Tres, dos, uno, ya ¡Aaaaaaah! ¡Vamos! ¿Pero por qué te...? ¿Por qué no me has dicho que pare, gilipollas? Va a pasar esto, vale, tío Va, pasa esto Vale, voy, voy, voy ¡Vamos, ya! Vale, ya está Toco el botón ¡Entra, entra! Vale, ya está, ya está, compañero ¿Otro cofre? ¡La tengo, api! ¡Ya tengo dos! ¡Dámela, dámela, dámela! El InstraShart Toma, una y dos ¡One and three! Vale, ¿cuántas eran las que necesitábamos? A ver, te lo digo Ne necesitamos seis, 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 seis ¡Ya tengo seis, compañero! ¡Ah, pues ya está! Y falta la bolita esa negra ¿Sabéis? O gris ¡Ya la tengo también, capullo! Escúchame, necesitamos craftearlo Tienes que ir a lo de los crafteos Y decirme cómo era, compañero Creo que era así ¡No, yo me acuerdo, yo me acuerdo, preciosa! Eh, eh Los ElitaShart Al alrededor A las filas al lado Y en el medio, arriba La bolita gris esa Eh, entonces todo eso ¿Sabes lo que hace? ¡Hace una selita! No, se me ha bugueado o algo Sale un... Unas elitras Nexus, tío ¡Pues destruyelo! A ver, te caes ya, idiota A ver Vamos a ir por aquí, compañero Vamos a mirar Porque igual está mal Pero no Yo creo que era así, tío De hecho eran seis ¡Hostias! ¿Qué pasa, compañero? ¡Menuda leche me he metido! A ver ¡Ah, mierda! ¡Joder, menuda leche se ha metido! ¡Vale, amigo! Pues no El crafteo Mira, aquí lo tienes ¡Ah, ya sí! Tenemos que coger las elitras de ahí A ver, calla, calla, calla A ver, un momentito Es que eso lo estaba haciendo yo En la mesa de crafteo, tío ¿Será un bug? No sé si será un bug, tío ¿What the fuck? A ver ¿Podemos pedir ayuda a Spiderman? No, porque entonces el mapa no funcionará, supongo, eh Ah, pues no, no, no Mejor no A ver, vamos a poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí Es que no, tío Es que me sale una bola pequeña, tío Elitra Nexus, tío ¿Y ahora qué hago con esto, tío? ¿Cómo tus huevos? Pues no sé qué podemos hacer ¿Qué estás hablando? A ver Yo creo que vamos a tener que pedir ayuda, amigo Ah ¿A Spiderman? Sí, mira Mira, gracias, gracias Muchas gracias A ver, no, 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 todavía, amigo Es que ya lo habéis visto, chicos Que he estado Coge las elitras, ¿ya? Vale ¿Las tienes? Sí No, falta una Vale, las tengo Vale ¿Y has cogido las elitras? Bueno, las tienes tú, ¿no? No, yo no las he cogido No se me han cogido What the fuck Vale, salga aquí A ver Están pasando cosas muy raras, amigo, eh Eh, ¿qué pasa aquí, tío? Esto se nos ha bugueado, tío Elitros ¿Cómo se llaman las elitras, tío? Están en diversos Aquí está, amigo, elitros Ya tengo las elitros, vale, se habrá Mugeado, el límite es el cielo Se habrá mugeado, no, este no es Joder, tío, que caos de capítulo Craft and elitra Perdón, perdón Me cago en tu puta madre A ver, eltra, craft and eltra Kill all the spiders On the lapis lazulis ore Es decir, hay que matar todas las lapis lazulis O sea, hay que ir, vale, ya sé lo que hay que hacer Hay que ir hasta allá y matar todos los bichos, supongo ¿Vale? ¿Dónde estás, Noni? Me voy a tepear ¿Dónde están? Que lo reviento, vale, te peguen Mi compañero, estoy aquí, el problema es que Solo puedes ir tú con las elitras Lo sé, voy a ir yo, ¿vale, compañero? ¡Api, vuela! Oye, vuela en plan Así, porque cuando vuelas muy alto Se te ve en la fantina, se te ve en el nepe ¡Mira! ¡Se ve en el nepe! Hostias, qué fracaso, huele a fracaso Fracaso en tres, fracaso en dos Al acaso en una, me cago en la puta A ver, amigo, ¿cómo hacemos para llegar, tío? Pues tienes que saltar desde arriba ¡Ah, ya sé! Tendrás que hacer el parkour Uf, pero el parkour... ¡Ah, claro! Tenemos que intentar llegar al parkour Y una vez al parkour, perfecto Sí, pero te vas a chocar, ¿eh, cabeza pepino? Solo tenemos una vida, tío A ver... ¡Ah, pues, ah, pues Si teníamos un gato, tendríamos siete Vale, vamos para allá Tepeate, tepeate, tepeate Vale, tepe, apinchanamos Vale, vamos ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué fracaso! ¡Has caído tú también, tío! ¡No! ¡Sí, sí, sí me caí! ¡Joder, tío! ¿Ahora cómo subimos, hermano? Sí, ahora tenemos... Vale, podemos hacer spam point aquí Mira, vamos a hacer un truquito De magia, ¿vale? ¡Es para hacer más o menos el vídeo, chicos! No son trampas, ¿vale? A ver, vamos a ir por aquí Porque además es que se nos ha bugueado, tío O sea, es que no entiendo Qué está pasando en este mapa Pero no importa A ver, vamos por aquí ¡Eh! ¡Vamos! ¡Es llegar yo y ya es un fracaso de vídeo! Es que, es que todo cuando llegas tú es un fracaso de vídeo Vale, ahora, amigo, compañero Sí que... ¡Ahora espero que llegues, eh, puto inútil! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Ahí hay un cofre! Igual era lo que necesitábamos A ver, no creo No, porque no podíamos subir ahí sin la telitra A ver ¿Qué hay? ¡Ah! ¡No, un botón! Vale, coge el botón Necesitamos el botón, compañero ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde tiene que ir! ¡Ahí hay un bloque de lápiz lazuli! Vale, espérate Voy a por los bichos, ¿vale? ¡Tutututututú! ¡Vamos! ¡Vale, preciosa! ¡Vamos! ¡Api, vuela como el mar! ¡Que no vuela, pero vuela como el mar! Vale, a ver Tengo que... Spiders, vale Me tienes que dar el botón tú aquí, compañero ¡Aquí! ¡Lo pongo, amigo! Sí, pongo ahí ¡Le doy! Vale Vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí Y le he dado el botón, nada más, tío Oye, pero ¿tú tienes espada? Sí ¡Ah! ¡Yo! Vale ¡Yo te ayudaré, api! ¡No, no mueras! ¡No, no, no, no muero! No muero, sé como el baile Soy fuerte, soy guapo ¿Y ahora qué? Ah, ya está Solo uno Débiles Esto, 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 esto está hueado ¿Qué le pasa a esto, tío? Joder, llegaría yo y te he acabado el video Es que te has cargado el canal Iba a decir ¿Te has cargado esto, tío? A ver, el video, si el canal no voy A ver ¡Salid, Spiderman! A ver, vamos a poner un camemo de uno Y vamos a poner un botón, tío ¿Qué has hecho, tío? Yo no he hecho nada Lo has dado tú al gato y se ha reto Mi mapa funcionaba antes de que vinieses, tío ¡Pero que yo no he hecho nada! ¡Yo solo quiero villitas! A ver, a ver, mira Aquí hay una araña, tío, ¿vale? Porque se destruye el botón Ah, quizás tienes que matarlo tú Mira ahora No, pero... ¿Y qué? ¿Ahora qué? No, no... No le ha fracasado, men No, no... Ah, vale, que... Ah, mira Hay más abajo, tío Ah, es que no te enteras Puta mierda ¿Pero hay que matar todas? Vale, 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 vale Hostia, son muchas, ¿eh, cabrón? Vale, vamos a ir una a una, amigo Quizás, como le hemos dado dos veces al botón y el doble Igual, puede ser, amigo Vamos Yo te ayudo, guapísima ¡No! No muera, no muera, Nani ¡Api, corre! ¡Api me está persiguiendo! ¡Ah! ¡Puta mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Api! ¡Api! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vale! ¡No! ¡Api, por detrás! ¡Joder, tío! ¡Esto se está complicando, amigo! Vale, vale ¡Uf! Oye, ¿quieres que le de yo que soy más bueno que tú? ¿Tú es más bueno que yo en PvP? ¿Desde cuándo, amigo? Que yo el otro día jugué el UHC y duré 10 minutos Tírate, tírate por ahí, tírate por ahí, a ver si mueren ¡Ah! ¡Ah! ¡Venid conmigo, putas! Se han caído, amigos, se han caído Vale Así me gusta, esta es la nueva técnica para matar arañas Vale, escucha, escucha Lo tenemos casi, amigo Y de hecho, ahí hay un botón, ¿eh? ¡Joder, tío! ¡Hostias, qué fracas! Siempre me pegan, tío ¡Espera, api! Coge eso, coge eso, coge eso, para que puedas correr más rápido ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Vale, vale, vale Eres un Fórmula 1, amigo ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir, api, por ti! Vale Tenemos uno, tenemos uno, amigo Mira, mira, hay una araña ahí arriba del todo, tío ¡Hola, araña! ¡Hola, araña! Joder, tío Vale, vale, compañero Un momentito Hay una en el techo, tío Hay que matarlas del techo Mira esa, ¿ves esa de arriba? ¡Joder, y cómo vamos! ¡Hostias! ¡Tú, mira! ¡Ha sido fácil! Vale, hay que ir ahora a la parte de arriba, amigo Creo que tenemos el mapa más o menos acabado ya, ¿eh? A ver Dale, dale ¡Uh! ¿Cómo está haciendo eso? ¡Uy! ¡Mágico, chaval! ¡Cómo mola esto! ¡Aaah! ¿Qué pasa, tío? Ya estás muerto ¡Qué pasa todo a mí, tío! Eres tan malo, tío Vale, vale Vale, escúchame Hay que matarla de aquí abajo Vale, se ha muerto sola Y no da botón, tío ¡Uy! Me voy a tener que hacer algo en este mapa, ¿eh? Amigo, ¿estás preparado? ¡Vamos! ¿Y ahora? ¡Le doy yo, le doy yo con el culo! ¡Pero qué culo, tío! ¡Pero si esto va así! ¡Mira! ¡Fu! ¡Wow! ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! ¡Hemos pasado de nivel, hombre! Pues es un poco de trampa, pero es que no funcionaba Así que, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Reventad, chicos, el botón de like Si queréis la cuarta parte del mapa Porque no quería O sea, no lo apoyáis tanto como Surbian Pero no quería dejarlo inactivo O, digamos, dejar la serie Como muchos youtubers hacemos De cuando no funcionan, lo quitamos Así que, chicos Si reventáis el botón de like Sacamos un nuevo vídeo de estos Nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!